Como le acaba de decir, en Medellín, Antioquia, me ganaba la vida vendiendo textiles, porque soy un buen vendedor de textiles, soy un buen comerciante, y la misma necesidad de la vida me obligó a eso, porque en algún momento de mi vida tuve una quiebra financiera, la cual me llevó a alejarme de todo lo que yo hacía actualmente. La verdadera alquimia.